Gracias, gracias, corazón serrano a cada una de ustedes, chicas, por favor, a Lucía, a Leslie, mi querida, este, Kiarita, Susanita, Milagros, Irma, son espectaculares. Mira, tengo esta canción, Tu Amor Me Duele, que es la que estamos estrenando el día de hoy, que la compuse con el viejo Rodríguez el año pasado. Han hecho un quit, un quit, un quit, se han juntado. Y la verdad es que quisimos experimentar con este nuevo género para mí, ¿no? Porque yo siempre he sido más pop, pero me encanta, me encanta siempre reinventarme y quisimos hacer algo cumbia. Y dije, qué mejor que para mí de las mejores representantes que tiene este país en cuanto a cumbia. Y agradecida porque hayan aceptado, la verdad que creo que es un temor. ¿Cómo se han aceptado? ¿Cómo se han aceptado? ¿Y ya no aceptan así? Son más exquisitas que Pablo Guerrero. ¿Cómo se han aceptado? ¿Qué has hecho? Sí, la verdad que creo que... No tuvo que intervenir, Doña Peta. Ha sido todo tan bonito, tan bonito. La experiencia del videoclip fue hermosa. Y la estamos estrenando acá en exclusiva. ¡Qué lindo! Pero me han dicho que a las 11 se estrena. Sí, ¿cuántos? Ya faltan 5 minutos. 5 minutos y estrenamos. ¿Podemos cantarla aquí o no? Claro. La va a cantar, la va a estrenar. Claro que sí. A ver, cantamos un pedacito. Suelta, suelta, Jainto. A ver, suelta, a ver. Me duele aceptar que te sigo amando. Hace todo para olvidarte, pero en mi mente tú siempre estás. No existe una razón para estar contigo. No eres más que un desconocido que va y se burla de los demás. Mentiroso, embustero, un lobo con piel de cordero. Y aunque no intento, no sé por qué, no te puedo olvidar. Ay, es que tu amor me duele. Me duele, me duele tanto. Quiero quererme y no sufrir más. Ay, es que tu amor me duele. Me duele, me duele, me duele tanto que ya no aguanto quererte más. Ahí está. Chúbalo. Eso es lo que vamos a ver a partir de las 11 de la mañana que se estrena, dice acá, en el canal de Ana Karina. Dice, se estrena en tres minutos. Sí, en tres minutitos. Bueno, espero que les guste el video, denle mucho amor, comenten, dedíquensela también. ¿Quién sabe ser mentiroso? Lobo con piel de cordero. ¿Dónde, dónde, dónde hay? ¿Qué le digas? No, yo digo, acá. Carlos de Guante. ¿Qué se le echaba? Por allá, puede ser, por allá, por acá, puede ser. Pero con mi esposito no se metan. ¿Qué tal la experiencia de Ana Karina con las chicas de Corazón Serrano? Increíble. Yo creo que hubo mucha química desde hace, no sé si ha sido hace un par de años, me las encontré en una radio también, me acuerdo. Hicimos un challenge juntas. Y yo estaba promocionando una canción, ustedes creo que otra, y la verdad que me encantó la buena onda de ustedes. Qué lindo. Y yo dije, bueno, me voy a atrever, me voy a atrever a proponerles esta idea loca de colaborar. Y yo creo que la música es para eso, para compartir, para probar cosas distintas. Yo creo que su público y el mío van a estar más que encantados de ver esta fusión. Claro, nadie se lo espera. Ana Karina con Corazón Serrano. No ocurre todos los días una fusión así. Entonces vamos a ver qué pasa, que a la gente le guste, que le dé like. Que comente, que comente dentro del video, si les gustó, cuáles son sus comentarios. Así es, ir respondiendo. Y ya lo saben, mañana, 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 el gran aniversario de Corazón Serrano. Por supuesto, ya saben, nos esperamos en el Cultural Lima. No se pueden perder, vayan a adquirir sus entradas en Teletiquet. Desde el mediodía, 25% de descuento en sus entradas. Así que vayan a adquirirlas, amigos, junto a Aguamarina, Antología, Raúl Romero y muchos artistas invitados más, por supuesto. A ver, entonces, a partir del mediodía va a haber descuento. 25% de descuento. Sí, sí. ¿Hasta qué hora es eso? No hay excusa. No hay excusa. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana es el... A las 12 ya hay 1% de descuento. Recuerden que es edición limitada. Es edición limitada del tema del descuento. Así que, chicos, vayan a adquirir sus entradas. No se van a arrepentir. Más de 600 metros de pantalla, mi amor, amor. ¿Y a qué hora arranca el show? ¿A qué hora arranca el show, Leodán Guerrero? 7 de la noche. Pero tienen que ir temprano para que vayan a una buena ubicación. Pues no tienen que ir de tempranito, chicos. ¿Y a qué hora termina el show, Leodán Guerrero? A las 7 también. A las 7 también. Para salir ya a comer mi caldo de gallina. Sí, el desayuno. Pero ella no creo que tome caldo de gallina. La LL sí, ya la he visto. Por favor, lo que sea. Lo que sea, bienvenido. Amiga, yo te he visto comiendo caldo de gallina. Luis Miguel ha pedido en su camerino de pecanas, nueces, champán. Ajá. ¿Y ustedes qué piden, chicas? Agua. Agua. Solamente agua. Chicha de jora, chicha de jora. Chicha de jora. Chicha de jora de fibra, por favor. Con un semiche caballa, ¿ok? Gracias. ¿Y a Ana Karina qué pide en su camerino cuando va a un show? Agüita nomás y la sucede dieta, mi vicio. Agüita nomás. ¿Y de comer, de comer, de comer? Fruta. Fruta. Pues está live, pues. No lo ves a Ana Karina. Mira, pues no comen nada, chica. Qué maravilla. O deporte, la diferencia. Ah, claro. Mientras hagas deporte, todo lo que comas, vas a eliminarlo. Yo hago deporte con mi muela. Ya estamos listos. 15 segundos. Estrenamos la canción aquí. ¿Les parece? Vayan todos al canal de YouTube de Ana Karina. 10 segundos, ya. 10 segundos. Preséntela, vamos. Y los invito a que se suscriban a mi canal, Ana Karina TV. Recuerden, Ana, con doble N, Karina, con cero. 3, 2, 1. Aquí está la canción.